Este vídeo está hecho en colaboración con Carmencita Film Lab, ya que son ellos los que se han encargado de revelar los carretes. ¡Oh! ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Leo Amaya, para el que no me conozca y me dedico un poquito a la fotografía analógica y enseñaroslo aquí en YouTube. Por aquí abajo tenéis también mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter para que le echéis un ojo. También dejo por aquí abajo enlaces para comprar carretes, etcétera, que siempre me viene bien, un poquito de ayudita. Y vamos con el vídeo de hoy. Sé que estamos a 26 de enero, pero vamos a repasar mis mejores fotos o mi año fotográfico del año pasado, en 2019. Así que vamos allá. Bueno, tengo que decir que en mi año 2019 tuve algún que otro parón fotográfico, falta de inspiración, falta de motivación. Pero realmente el año empezó bien y acabó bien también, realmente acabó bien y acabó pues haciendo un montón de fotos, he hecho un montón de fotos. Digamos que también he pasado a hacer fotos, sesiones, a hacer fotos más personales y a hacer fotos de lo que vivía, de mis experiencias, etcétera. Y es algo de lo que me siento muy contento y muy orgulloso, pero venga, vamos a empezar un poquito cómo empezó el año. En enero recuerdo que me fui de viaje a Orduña, País Vasco, con mis ex compañeros de trabajo de Madrid, e hicimos como un viaje fotográfico, estuvimos ahí haciendo fotos. Y yo hice pues mis cositas, mis paisajes de siempre. Y también en enero vinieron los chicos de Rottweil a Tenerife y les hice alguna que otra foto también en analógico. Pasamos a febrero, febrero fue muy guay. Yo volví a ir a Madrid porque me salió un pequeño trabajo y aproveché para hacer fotos a Begoña Vargas. Me gustaron muchísimo las fotos que le hice, también le hice fotos a mi amiga Aguatef, que le mando un saludo también, le mando un saludo a todo el mundo que nombro, obviamente. Y es una chica muy guay, ella es marroquí y bueno, le hice estas fotos que me gustaron en su momento, me encantaron. También algo muy guay que pasó en febrero es que vinieron Quique y Rubén y dimos una vuelta alrededor de Tenerife, tenéis el vídeo por aquí. E hicimos estas fotos, podéis verlas en el vídeo pero os las repaso aquí, recuerdo que fuimos a una cueva de agua, a la punta de Teno, fuimos a un montón de lugares de mi isla y saqué unas fotos que a día de hoy también me encantan. Bueno, en marzo hice unas fotos que me gustaron muchísimo a Carla, la llamé y le dije, Carla vamos a hacer fotos a un charco en el mar, tal, y me dijo, venga, de una. Y fuimos e hicimos fotos, unas fotos en blanco y negro que me gustaron muchísimo a día de hoy, me encantan, de hecho hace poco subí una foto a Instagram, recordad que tenéis por ahí abajo mi Instagram, si no me seguís. Y también justo como a los 3 o 4 días empezó a nevar en el Teide y yo le dije, vamos al Teide de una y sacamos fotos. Lo único que tenía era Ectacrom, entonces me lo llevé e hice estas fotos que me gustaron en su momento muchísimo, tenéis el vídeo del Ectacrom por aquí. Y eso fue en marzo, llegó abril y me fui a vivir a Holanda unos meses, entonces pues bueno, empecé a hacer fotografías de Holanda, no hice muchas. Algo que pasó también en abril es que yo fui al Entre Leones Photocamp e hice, disparé unos cuantos carretes por ahí, tenéis, estaréis viendo seguramente las fotos. Fue una experiencia bastante guay, pero a partir de abril, mayo, junio, julio, como que no hice muchas fotos. Vamos a repasarlas, que las hice, pero no hice muchas. Por ejemplo, en mayo también saqué alguna foto. Fue una época que me empecé a hacer mucho autorretrato, me empecé también a hacer mucho selfie en el espejo. Fue algo que me ayudó muchísimo a nivel personal, tanto en autoestima como en motivación, etc. Lo recomiendo bastante que os hagáis selfies y autorretratos, es un ejercicio muy bonito y muy entretenido. Y cuando ves los resultados, pues es bueno para autoaceptarse, está genial. En junio fue la fiesta Macumba, que es una fiesta de reggaetón, y yo aproveché y me llevé mi cámara e hice esta foto. Es la primera fiesta Macumba, ahí conocí a un montón de gente, conocí a mi amigo Miguel. Bueno, tenéis el vídeo de mi experiencia en Holanda aquí también, para que veáis las fotos que hice. Si os dais cuenta, fue algo así como no hice fotos en toda Holanda y el último mes y medio hice un montón. Ese es el resumen. Pero bueno, en julio creo que no disparé ni un solo carrete, no disparé ni un solo carrete, pero fui a Leiden. Empecé también a hacer fotos en digital y me creé una cuenta de digital que la tengo un poquillo abandonada, pero espero retomar. Hice estas fotos en Leiden, que es un pueblo de Holanda que me gustó mucho. Vamos a mostrarla porque al final este canal también es de fotografía, es de fotografía analógica, pero también es de fotografía. Entonces vamos a enseñarla. Son fotos en digital. Agosto fue un poquillo más movidito. En agosto hice un par de cosas. Me acuerdo que me fui un día a la playa solo e hice estas fotos que estaréis viendo. También son las fotos que hice para el vídeo de Portra 160, que lo tenéis por aquí. También hice la sesión de Euphoria, que tenéis el vídeo por aquí también. Vamos a enseñar algunas fotos. Si no habéis visto el vídeo, ya sabéis, lo tenéis aquí. Bueno, hay un montón de vídeos y a lo mejor no me da para todos. Los dejo también en la descripción. En septiembre mi vida cambió por completo porque dejé el trabajo que tenía allí y empecé a trabajar con Hans, cosas de vídeo. Me fui a Malta en septiembre. Finales de septiembre, sí, me fui a Malta. También fue la segunda fiesta Macumba. Bueno, un montón de cosas, pero tenéis las fotos por aquí en Malta. Me gustó muchísimo la isla de Malta. Es preciosa, tiene como un casco histórico en la baleta. Muy, muy bonito y muy antiguo y como bien conservado, bien restaurado y todo y es genial. Me gustó muchísimo Malta. O sea, si podéis ir porque no lo dejen ir porque es muy bonito. El ambiente es muy guay, es muy cálido todo y no sé, mola. Donde hace sol, la gente tiene ese buen rollo que tenemos aquí también en Canarias. Después también fui en septiembre, octubre, por ahí. Yo no me acuerdo las fechas, pero fue más o menos así entrando octubre, finalizando septiembre. Fui a Hamburgo por primera vez. Hice como fotos de nosotros, de la experiencia trabajando ahí en Hamburgo. Ya en octubre era mi último mes en Holanda. Que bueno, como dije, lo tenéis en el vídeo. Y fue fiesta, fue diversión, fue volver a Hamburgo. Fue conocer a gente increíble, que viniera también mi amiga Roxana a visitarme en Rotterdam. Que también lo conté en el vídeo. Fue el último mes y luego empezamos en noviembre. Yo me fui el 5 de noviembre de Holanda. No tenía las fotos en su momento y ahora sí las tengo. Y aquí, bueno, una foto que me gusta mucho que es el último selfie en Holanda con mis compañeros de piso. Me gusta mucho esta foto, la revelé hace poco. Después, en noviembre, fue como un periodo de transición. Así, pues nada, hice fotos, me acuerdo, hice fotos a mi padre. Hice fotos también a una amiga, Patrick. Le mando también un saludo. Estuve haciendo alguna sesión, algunos experimentos. Cosas que ya veréis próximamente. Algún que otro vídeo que he grabado también. Cosas que ya veréis próximamente. Estad atentos al canal. En noviembre también hice una sesión de fotos en el mismo lugar que hice con Carla. Allá por marzo. Pero esta vez en color y con un concepto totalmente diferente. Tenéis las fotos también, las estaréis viendo. Muy contento con esta sesión. Últimamente hago muy pocas sesiones de fotos, pero estoy muy contento. Diciembre, me fui a Barcelona. Hice fotos con mi amiga Valeria también. Ah, algo muy importante. Hice un taller de fotografía. Hice un one to one. Preparé las luces y todo. Una chica que se llama Alba de Barcelona me contactó y me pagó también. O sea que gente de Tenerife o de Madrid. De Tenerife sobre todo porque es donde estoy. Si queréis hacer un one to one solo tenéis que contactarme. Alba tuvo unos resultados espectaculares. Yo le conté un montón de teorías, le conté un montón de trucos. Le enseñé cómo hago fotos. Ella hizo las fotos y aquí tenéis las fotos que hizo Alba. Y son geniales. Si queréis hacer un one to one contactadme. Alba quedó bastante satisfecha. Y hizo unas fotos espectaculares. O sea, es verdad que obviamente yo le ayudé, le di mis secretos. Pero ella hizo unas fotos increíbles. O sea, los resultados fueron muy buenos. Yo estoy contento. Después de Barcelona me fui a Berlín una semana con mi amiga Roxana. Hice muchísimas fotos. También fotos personales. Fotos que ya veréis próximamente. Bueno, también las estáis viendo en Instagram. Hice también una sesión con ella de fotos. A ella le encanta posar y a mí me encanta también sacarle fotos. Me han gustado mucho las fotos que he hecho últimamente. Si me tengo que quedar con una parte del año. Me quedaría con estas últimas que he hecho en diciembre, noviembre. Octubre. Son sin duda mis fotos favoritas. Las que más cariño les tengo obviamente. También ahora a la vuelta en diciembre. Hice fotos a Sergio Momo. Que es un actor como Doña Vargas. Que es de aquí. Estoy súper contento con los resultados. Hay fotos que todavía no os puedo enseñar. Porque os enseñaré en próximos vídeos. Que es con una cámara especial. Que ya... Bueno, ya habéis visto algo por Instagram. Y ya iréis viendo más adelante. Pero básicamente eso. Ese ha sido mi año fotográfico. También fotos que hice en Nochebuena. No tengo todavía las fotos de fin de año. Que algún día cuando los revele las tendré. Y son... Bueno, pues desfasando. Como en Nochebuena también. Y bueno, mi resumen del año ha sido un poco ese. He pasado por momentos de bajona. He pasado por momentos de tristeza. Algunos momentos de tristeza los he canalizado a través de la fotografía. Otros no he logrado canalizarlos a través de la fotografía. Y lo que he hecho ha sido dejar de sacar fotos. Desmotivarme. Pero bueno, son procesos también. Son parte importante de la vida. Parar. Plantearse las cosas un poquito también. Y bueno. Ya os digo, también viví una experiencia diferente. Estando en Holanda, etc. Y estoy contento con las fotos que he hecho últimamente. También ha habido algo muy curioso. Y es que he pasado de hacer fotos que eran totalmente verticales. A hacerlas ahora totalmente horizontales. Y más narrativas. Porque he trabajado también haciendo mucho vídeo. Y como que la mente se me ha moldado al formato horizontal. Pero también tengo facilidades para hacerla en vertical. Pero ahora me encanta el formato horizontal. Es como veo películas. Y bueno. Ese ha sido mi año fotográfico. Contadme qué me os ha gustado más. Qué os ha parecido. Qué fotos os han gustado más. Y bueno. Nada más que contar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Pim, pam! ¡Toma la vejito!